las montañas, y al resto fue una añadidura, y ya después le pedí a mi mami que me ayudara para inscribirme en un club de montaña, conocí gente, les pedí que por favor me llevaran a la primera montaña, y mi primer gran recuerdo es la montaña que subí a los 12 años de edad, que se llama Ilinisa Norte, este es mi primer gran recuerdo que lo guardo con mucho cariño de haber subido esta montaña. Iván, para los que no tenemos tanta paciencia ni resistencia física, ni mucho menos, esa aspiración de lograr hacer cumbre, ¿qué significa eso de subir sin la ayuda de oxígeno? Porque a mí me da mal de páramo o mareo aquí en Mérida, yo no puedo imaginar una hazaña como la que ha alcanzado 12 cumbres, las más importantes del mundo, sin la asistencia de oxígeno. El tema es que para subir las montañas más altas del mundo, y sobre todo si nos concentramos en el Éverest, que es la más alta, que tiene 8.848, desde la primera vez que se subió en 1953, el 29 de mayo, a cargo de Edmund Filadit en Sinorgay, a partir de ahí siempre se subió la montaña más alta del mundo con la ayuda de oxígeno suplementario, y las montañas que venían por debajo del Éverest, también la segunda más alta, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la quinta montaña más alta del mundo siempre se subía con oxígeno. Pero siempre en el escenario del mundo aparecen estos seres humanos disruptivos que aparecen para cambiar la historia, y en mayo de 1978, Reinhold Messner y Peter Havelet son los dos primeros seres humanos que logran subir el Éverest sin oxígeno suplementario. Y a partir de ahí se empieza a escribir otra página en la historia del montañismo del Himalaya con la posibilidad de que hay cómo subir sin oxígeno a cambio, y aquí entra la pregunta que me hicieron a cambio de un compromiso y una disciplina extraordinarios preparando el cuerpo y la mente, obviamente, para que puedan subir esa gran montaña o esas grandes montañas sin oxígeno suplementario. Entonces yo leí este libro cuando era jovencito, yo leí este libro en 1980 y tenía 20 años, y me impactó la historia, pero en esa edad yo no tenía ninguna referencia de que iba más adelante a subir el Éverest. Así que saltando en el tiempo, cuando tengo 35 años y me voy a Nepal y conozco el Éverest, en ese momento surge esta pregunta tan bonita de parte de esa voz interior que nos anima a lograr grandes cosas, y que me dice, ¿y por qué no soñar en la cumbre del Éverest? Y cuando acepté el reto de soñar en esta cumbre, inmediatamente se me vino la historia de Reinhold Mesner y de Peter Haveler, y dije, yo tengo que subir como ellos, porque ellos son alpinistas, son montañistas de gran talla mundial, y pusieron la bar en alto y nos hicieron saber que es posible subir el Éverest sin oxígeno suplementario. Entonces, como un reto deportivo, decidí desde el primer minuto que concebí la historia, subir a la montaña más alta del mundo sin oxígeno suplementario. ¿Pero esto qué supone en términos prácticos, Iván? ¿Hay que hacerlo más lento si no tienes oxígeno suplementario? ¿Hay un método para controlar ese esfuerzo físico y la falta de oxígeno producto de la altitud? No, aquí lo que supone es la diferencia abismal en la preparación entre quién sube con oxígeno y quién sube sin oxígeno. Para quién sube sin oxígeno, puede ser suficiente una preparación entre 10 y 12 meses, pero para quienes hemos subido sin oxígeno, en mi caso, mi preparación fue de 3 años, 8 meses. Esa es la diferencia. Y luego, cuando se está en la montaña, la persona que va a subir con oxígeno podría subir la montaña en tres semanas, versus los que vamos a subir sin oxígeno, nos toma 45, 47 días. Entonces, son dos maneras totalmente diferentes. Subir con oxígeno, con todo respeto, es una manera que no tiene comparación para los que hemos subido sin oxígeno sin oxígeno. Y hoy ya es más un evento comercial. O sea, si es que usted tiene mucha plata, de 65 mil dólares para arriba, se somete a un plan de entrenamiento, digamos, de un nivel de exigencia no tan alto como el que tenemos los que subimos sin oxígeno, y lo logran. Versus los que nos proponemos subir sin oxígeno, es un entrenamiento a momento actual de por lo menos dos años y medio, y luego de estar en la montaña 45 días, para que el cuerpo, paulatinamente, orgánicamente, se vaya adaptando a la falta de oxígeno. Esa es la diferencia. Iván, Iván Vallejo es nuestro invitado, es montañista, andinista, como él mismo lo acaba de decir. Es el séptimo ser humano en el mundo en haber logrado las cimas de las 14 montañas más altas del mundo. Siguiendo con este tema del oxígeno, de no depender de esa asistencia, ¿qué se siente? Descríbanos a nosotros los que sufrimos para subir en el venezolano Cerro de Lávila. ¿Qué significa no tener oxígeno? Es decir, ¿qué va sintiendo el cuerpo con cada paso en esos 45 días? Bueno, es para quienes, de alguna manera, hayan estado en el pie del Cerro de Ávila, o cualquier otra montaña que esté por encima de los 2.500, 2.600, me va a entender, porque no necesariamente hay que estar a 6.000 o 8.000. Cuando el organismo se ve en situaciones donde hay menor cantidad de oxígeno, lo primero que, el primer síntoma que aparece es que el corazón empieza a latir mucho más. Entonces uno se pregunta, pero si estoy subiendo tan despacito, ¿por qué el corazón late mucho más? Eso es porque al cuerpo está llegando mucho menos oxígeno, porque mientras más alto se vaya ascendiendo, cada vez hay menos oxígeno. O sea, así está conformado el universo. Entonces, a nivel del mar, hay un porcentaje de oxígeno del 100%. Mientras se va subiendo, va bajando a 95, 90, 80, etcétera, etcétera. Entonces, esa ausencia de oxígeno le causa sufrimiento al organismo. ¿Cómo se compensa esa ausencia de oxígeno? O con el trabajo más exigente del corazón. Entonces, el corazón empieza a latir mucho más y el caminante dice, carambas, estoy caminando a un paso normal o menos de lo normal y mi corazón se agita. Ese es el primer síntoma, porque el corazón está buscando una compensación de esa ausencia de oxígeno. Y luego, si es que la permanencia sería un poco más prolongada, digamos que llegan a la cumbre del Cerro Ávila y se quedan una media hora, una hora, dos horas, les va a empezar a doler la cabeza. Y el dolor de cabeza es porque al cerebro le está llegando mucho menos oxígeno. Y el trabajo que está haciendo el corazón no es suficiente. Entonces, este dolor de cabeza que es incómodo, que molesta, luego viene pérdida del apetito. Y cuando sea más complicado, incluso náusea. Todo esto está alrededor de que el cuerpo está sufriendo porque no tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo se compensa? Se compensa entrenando, como les dije, con mucha dedicación. Y luego, en la montaña, llevando lo que se conoce un proceso de adaptación a la altura. Por eso es que este proceso en los ocho miles toma cuarenta y cinco, cuarenta y siete días, porque hay que ir subiendo un poquito y bajando al campamento base. La próxima vez se sube un poquito más de la vez anterior y se regresa al campamento base. ¿Qué comen, Iván? Estas continuas subidas y bajadas permiten que el organismo produzca mayor número de glóbulos rojos, que son los que favorecen la oxigenación del cuerpo. Ese es el proceso. Adriana te preguntaba qué comían. ¿Cómo era la logística en ese proceso que se hace más largo, que supera las tres semanas de lo que normalmente tomaría con oxígeno? Con mucho gusto contesto esta pregunta de Adriana. En el tema del Himalaya, es totalmente diferente a una excursión, una expedición de un día o de dos días al Cerro Ávila, o en el caso de aquí al volcán Cotopaxi, porque son subidas muy cortas, porque a la cota que se va a llegar no es tan alto y el cuerpo no está sufriendo mucho. Pero para el Himalaya, como son estancias prolongadas, ya es una logística mucho más grande y tenemos que contratar para el campamento base un cocinero y un asistente de cocinero y que ellos nos vayan cuidando, acompañando, preparando las comidas que necesitamos mientras estamos en el campamento base. Y si me preguntan qué se come en el campamento base, en el campamento base llevamos comida no perecible, comida que resiste el tiempo, enlatados también. También en el caso de proteínas, a ratos llevamos carne de pollo congelada, porque necesitamos mucha proteína. Y nos vamos defendiendo con arroz, con lentejas, con fréjoles, con proteína enlatada, que es lo que hay. Y ya en la montaña, como nos toca cargar a nosotros mismos la comida, entonces ahí el abastecimiento es solamente de comida deshidratada. Sopas de sobre, arroz con pollo deshidratado, galletas, maíz tostado, snacks con buen contenido. Y luego tenemos barritas energéticas y geles energéticos. Se come mal, no se come bien, pero es lo que hay que echar mano en esas condiciones. Iván, y ya para despedir, hay muchas metáforas o analogías con el montañismo y la vida, y los retos que supone, con eso de hacer cumbre. Y también se dice que ninguna montaña es la misma, independientemente de que sea la misma ruta, el momento en el que la subes. ¿Qué es para ti hacer cumbre? ¿Y con cuáles de estas 14 que has alcanzado ya sin la asistencia de oxígeno te quedas? La sensación de hacer cumbre, yo siempre, porque yo trabajo dando conferencias de liderazgo y de motivación, entonces la sensación de hacer cumbre es la misma sensación de los logros que vas alcanzando en la vida. Es exactamente lo mismo, porque al final las metas que nos proponemos en la vida es similar a subir una montaña. Entonces, un chico que termina el colegio con alegría de vivir con sus compañeros y toda la historia, ese momento que el rector finalmente a todo el grupo les dice, chicos están graduados y los chicos se emocionan y celebran, es exactamente lo mismo que sucede en una montaña, ¿no? Porque hay un proceso, hay un esfuerzo, hay unas dudas, hay unos miedos, hay unas seguridades. Entonces, yo soy papá de dos hijos y puedo poner este ejemplo cercano, cuando una mamá da a luz después de un proyecto amoroso de nueve meses, con lo exigente que es el parto, el que tenga el bebé en su pecho, en sus brazos, debe ser una experiencia sublime, extraordinaria. Es un logro de amor supremo en la vida. Entonces, al final los seres humanos todo el tiempo estamos en esta propuesta de logro. Ustedes chicas, Lila y Adriana, seguramente se propusieron este proyecto de comunicación, no sé hace qué tiempo, pero comenzó como una idea, me imagino que tuvieron dudas, se preguntaron si valía o no la pena seguir, y después se embarcaron y se salió el primer programa al aire. Yo me imagino que no se olvidarán de ese primer programa al aire, porque es una sensación de logro. Entonces, la montaña es exactamente lo mismo, ¿no? Si es que es un día como el que estoy en este momento disfrutando aquí en Quito, yo normalmente me emociono mucho, lloro de la alegría, abrazo a mis compañeros, celebro con ellos, alzo las manos al Creador, rezo agradeciéndole por la vida que tengo. Entonces, es todo esto que los seres humanos vivimos alrededor de la sensación de lo logré, lo conseguí. Una persona enferma que tiene un diagnóstico complicado, y gracias a Dios, gracias a la medicina, al médico y al compromiso de esa persona, logra ganar esa enfermedad, esa es una hermosa sensación de logro, como que hubiera escalado una montaña muy dura, muy exigente. Entonces, eso es lo que se siente cuando un montañista llega a la cima. Lo mismo que cualquier ser humano siente cuando logra la cumbre de su reto personal. Iván, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos y llevarnos a recorrer esas 14 cumbres que ha hecho. Muchísimas gracias Lila y Adriana, les agradezco mucho, les mando un abrazo fraterno desde Quito, qué lindas voces que tienen, les felicito, y que haya muchos programas y que sigan pudiendo contar buenas historias, que contagien buena vibra a su comunidad de radioescuchas. Les mando un abrazo muy cariñoso desde Quito, en la mitad del mundo. Chao, chicas, que tengan una linda semana y un lindo día. Un abrazo de vuelta y mucho oxígeno de nuestra parte. Iván Vallejo es montañista, es el séptimo... Ese es un buen deseo. Es la séptima persona en haber logrado las cimas de las 14 montañas más altas del mundo sin la ayuda de oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!